Como todos vieron ya Sebastián hace parte de nuestra familia, ya llegó a la ciudad y el día de ayer ya llegó también Miguel Camargo, ya lo recibimos el día de ayer ya está en todo el tema de sus exámenes médicos a falta de esos exámenes médicos ya todos los tenemos arreglados con el jugador bastará que salgan los resultados para que firmemos el contrato y sea otro integrante más de esta familia Roja Presidente, sobre el tema Miguel Camargo, porque como todos los técnicos tienen visualizaciones diferentes sobre qué base de ubicación inicial lo tiene el profesor Hernán Darío Gómez con el saludo cordial Guillermo, cordial saludo, espero que hayas tenido un buen fin de semana a Miguel el profesor lo tiene muy bien referenciado desde la selección panameña es un jugador que es un volante de avanzada, ofensivo creo que el semestre este que pasó para nosotros carecimos de creación de juego en algunos momentos, yo creo que en muchos momentos no tuvimos la tranquilidad para crear jugadas para filtrar pases a los delanteros y lo que buscamos con esos dos jugadores es que el equipo tenga ideas tenga avances hacia la parte contraria que en algunos momentos nos vimos muy defensivos la idea es ganar con esos dos jugadores mucho en la parte ofensiva entonces van a ser jugadores que van a jugar de una forma interior, según lo que le he entendido muy bien al profesor Hernandarío aunque Camargo también en algún momento lo podrá hacer por un extremo también conoce bien la posición y bueno, son dos jugadores que van a ir a aportar porque son del conocimiento pleno del profesor Hernandarío y es de pronto lo que estamos buscando es que los jugadores, el profe los conozca lo mismo que Sebastián que hizo parte de su primer ciclo por acá en la institución él lo conoce bien jugador de una trayectoria importante y bueno, esperemos que nos aporten esa profundidad que no pudimos tener en esos partidos que pasaron cuando se empieza a hablar de nombres y algunas veces especulando con ellos en otras ocasiones si hay cierto conocimiento de la veracidad de alguna negociación esto entorpece esas mismas negociaciones en el Medellín se habló mucho el fin de semana de Snyder Mena pero entiendo que al hablarse de este nombre empieza a señalarse que el empresario lo quiere ubicar en Europa este acontecimiento ¿cómo se ha llevado en el Medellín de ser cierto, señor presidente? bueno Guillermo, yo creo que la primera parte que mencionas es real a nosotros se nos dificulta mucho cuando cuando empiezan las personas a generar este tipo de de ruido los tuiteros algunos periodistas que de pronto por querer salir con una información tiran los nombres y a nosotros se nos enreda un poquito la cosa porque el jugador y el empresario no sé como que eso les da como como si tuvieran la prioridad y empiezan a especular con el jugador y tengo por aquí y tengo por acá y me llamaron y bueno eso enreda mucho la negociación por eso uno trata a veces de de ser muy prudente pero en esos medios que nosotros estamos es un poquito difícil pero es real el interés de desde el intermén tengo que confirmar lo que que es real hemos estado en conversaciones con el jugador efectivamente quieren llevarlo al fútbol europeo a él lo representa una empresa de las más grandes en el mundo creo que que no vayan a tener mucha dificultad en colocarlo en el fútbol internacional sin embargo nosotros hicimos nuestra propuesta la pusimos en la mesa para ver si si podemos competir ante ello y estamos a la espera de esta semana poder definir algo con ese jugador que nos parece muy interesante por la banda derecha el tema pasa entonces porque habría que mejorarle alguna condición de la que inicialmente planteaban para que se quede este muchacho en la edermena o esas situaciones ya de esos contactos al viejo continente ponen en unas cifras tan tan elevadas para el medio dificultades mayores al medellín si Guillermo no es fácil competir contra el mercado europeo sabes las condiciones que hoy por hoy está el fútbol colombiano nosotros no somos adenos a ellas sin embargo hay que plantear cosas porque tengo entendido que el chico quiere venir a la institución y lo último que le dije yo al empresario era que si él tenía la oportunidad de 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 que de Europa estuviera mirando al neidermena jugando en el deportivo pasto esto lo dice sin desmeditar ni mucho menos al pasto pero creeríamos que de pronto el independiente de Medellín en la ciudad puede también lucir un poco más para que llegue un fútbol más competitivo me parece muy importante que ya que el chico lo esté mirando de Europa que ustedes tengan esa posibilidad pero si le ponemos esta camioneta roja con seguridad que que se le va a facilitar algunas cosas entonces fue como como mi último argumento ante la conversación hicimos un planteamiento económico acorde al al país acorde al independiente de Medellín y y bueno no 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 les no les pareció mala la idea entonces vamos a ver esta semana podemos avanzar y estaremos informando oportunamente eh es muy gracia que que se hagan con los derechos económicos del jugador y que lo dejen actuando acá en el medio Guillermo me repite la pregunta que se metieron varias voces en el momento discúlpeme si decía que eh haciendo una conclusión que pronto se hagan a los derechos económicos del jugador eh los interesados en Europa pero que lo dejen actuando en el medio por un tiempo puede ser puede ser esas puede ser una de las opciones la verdad que no estamos ahorita en condiciones de 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 comprar al jugador lo que nosotros estamos ofreciendo es un un tema de un préstamo y un salario ajustado eh a ellos les puede interesar también que tenga un semestre importante y seguir mirando que más opciones tienen eso pasa mucho Guillermo que los interesados lo pueden comprar de una vez para asegurarse un precio y dejar que nosotros lo utilicemos creo que va por ahí la cosa esperemos a ver que se dé nos parece muy interesante el jugador lo hemos lo hemos revisado bien tuvo un semestre muy bueno necesitamos jugadores que nos estiren al equipo por esas bandas esa es una opción fundamental complementarlo con esos otros dos jugadores que estábamos hablando inicialmente que tiene muy buena filtración de pases y esa sería una opción muy buena eh por esa banda derecha y tira muy buenos centros a esos que le estamos apuntando Dios quiera que se dé y si no pues seguir mirando opciones Presidente y los jugadores que salieron del Medellín para el fútbol brasileño en qué condiciones si es tan amable para referenciar estos negocios claro que sí Guillermo son jugadores que se fueron a préstamo eh a cada uno le hicimos opciones de compra ya definidas el jugador Edwin Mosquera que fue el último que fue para Juventud ya lo presentaron allá le dieron la número 10 esperamos le vaya muy bien es un jugador con muchísimas condiciones eh tiene una opción de compra a diciembre 31 y el jugador Juan Manuel Cuestas que fue para el Inter también tenemos una opción para ahorita a mitad de año y otra a diciembre si Dios lo permite esperemos a ver qué qué pasa esperemos a ver qué es un jugador que fue para el Inter